Se formó un gaitón, en el cielo, que da palandón, ahí canta aleluya gaitero No hay nada como mi gaita, dice el dios de las alturas Gaitero no me hace falta, lo tengo de envergadura Perdón maraca y guamada, porque te quité Ricardo Yo necesitaba un bardo pa' que mi gaita cantara Pero canta pues Mi gaitón Papá Dios dice a San Pedro, reúneme aquí a los santos Porque esto no lo aguanto, veo muy triste a mi cielo Quiero saber si hay gaitero, pa' que me den su opinión Porque esta situación me tiene con grandes pelos Se formó un gaitón, en el cielo, que da palandón Ahí canta aleluya gaitero Baila como mi gaita, dice el dios de las alturas Gaitero no me hace falta, lo tengo de envergadura Perdón maraca y guamada, porque te quité Ricardo Yo necesitaba un bardo, yo necesitaba un bardo pa' que mi gaita cantara Pero canta pues Mi gaitón San Pedro va presuroso, reúne al conglomerado Unos llegan asustados y otros se muestran curiosos El señor está enojado, dice San Lucas, San Pedro Si él también fue al merendero y a todos ha perdonado Se formó un gaitón, en el cielo, que da palandón Ahí canta aleluya gaitero No hay nada como mi gaita, dice el dios de las alturas Gaitero no me hace falta, lo tengo de envergadura Perdón maraca y guamada, porque te quité Ricardo Yo necesitaba un bardo pa' que mi gaita cantara Pero canta pues Mi gaitón Señor estoy asombrado al ver su demostración San Lucas es un buen furrero, lo toca con emoción San Benito el tamborero Y hasta en el suelo repica, pero hay que ver como brinca San José el charrasquero Se formó un gaitón, en el cielo, que da palandón Ahí canta aleluya gaitero No hay nada como mi gaita, dice el dios de las alturas Gaiteros no me hacen falta, lo tengo de envergadura Perdón maraca y guamada, porque te quité Ricardo Yo necesitaba un bardo pa' que mi gaita cantara Pero canta pues Mi gaitón Madre mío fue este bardo, que vino de Maracaibo Dice llamarse Ricardo, y aquí mis gaita les traigo Lo que le falta a este cielo, para ser un paraíso Y así fue que Pablo hizo, aquí un conjunto gaitero Se formó un gaitón, en el cielo, que da palandón Ahí canta aleluya gaitero No hay nada como mi gaita, dice el dios de las alturas Gaiteros no me hacen falta, lo tengo de envergadura Perdón maraca y guamada, porque te quité Ricardo Yo necesitaba un bardo pa' que mi gaita cantara Pero canta pues Mi gaitón Mi gaitón No hay nada como mi gaita Por No Si 微